El ejecutivo del Banco Central, Enrique Orellana, fue absuelto de los cargos por abuso sexual reiterado de sus tres hijas. Madre de las niñas, insistió en que no manipuló el testimonio de las menores. 12.000 afiliados de la Junji comienzan hoy paro de actividades por 48 horas. Se estima que 160.000 niños dejarán de recibir atención y 65.000 mujeres trabajadoras no tendrán donde dejar a sus hijos. Y hasta 19 pesos por litro caerán los precios de las bencinas hoy. Es la segunda semana consecutiva de bajas. La de 95 octanos, por ejemplo, quedará cerca de los 779 pesos por litro. Aquí comienza Hora 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a esta edición de Hora 7. Estábamos chequeando el tiempo a esta hora. 5,8 grados de temperatura en la capital. Esperamos 20. Fíjense que en los últimos días, este es el tercer día en que hay pronóstico de máxima de 20 grados. Los dos días anteriores el pronóstico se quedó corto. Ayer hubo 25, el día anterior 27. Es decir, han sido jornadas con un mediodía muy caluroso en Santiago. Veremos lo que pasa hoy. Vamos a revisar de inmediato lo que traen algunos diarios de circulación nacional y también regionales. Aquí está la portada del Mercurio. Aumento de tarifas, eleva ingresos de las autopistas urbanas entre 12 y 16% en el primer semestre. También influyó el incremento del tráfico. Las cuatro principales concesionarias viales de Santiago acumularon ingresos por 257 millones de dólares. Registro Civil de Santiago acepta terminar paro y en regiones hay votación dividida. Hoy sigue la tensión en el Estadio Víctor Jara. Jueces absuelven a Ejecutivo del Banco Central con fuerte crítica a la calidad del peritaje del servicio médico legal. El tercer juicio de Enrique Orellana, acusado de violar a sus hijas, terminó ayer. Es la noticia que destacamos del Mercurio. Está en la página C6. Enrique Orellana fue exculpado de la denuncia de su ex esposa, que los indicó como autor de la violación de sus hijas. Gerente del Banco Central lloró al conocer el veredicto. Resolución dice que el informe de lesiones del servicio médico legal careció de rigor. Y eso nos deja una tremenda inquietud. La denunciante reafirmó sus acusaciones. Ahí están las claves del veredicto. El último recurso es un mecanismo excepcionalísimo, así lo definen en los círculos de la justicia, que aún se puede ocupar un recurso de queja por falta o abuso grave. Y la fiscalía y los creyentes esperarán el fallo para decidir si presentarán este último recurso. Por ahora, exculpado en un tercer juicio. Es indecible lo largo que ha sido este proceso. Aquí está la portada de la tercera. Gobierno y dirigentes logran acuerdo para terminar paro del registro civil. La propuesta que incluye, entre otros puntos, elevar el grado a trabajadores desde enero. Se aprobó en Santiago y hoy se conocerá resultado en regiones. La reconcepción se había plegado al pulgar arriba, si me permite la fórmula, para levantar este paro. Piñera se aboca al presupuesto tras regreso de la ONU. Mandatario se reunirá hoy con su equipo político. Durante el vuelo a Santiago, revisó varias partidas del proyecto. Y ahí está la fotografía de Enrique Orellana, absuelto en caso de abusos, luego de tres años y tres juicios, dice la tercera de hoy. El diario La Estrella de Valparaíso, ley de la selva. Con ráfagas de bala, acribillan a joven padre desde un auto. Esforzado estudiante de 19 años, fue herido. A quema ropa en Quilpue, lucha por su vida en el hospital Gustavo Frique. Astronauta porteño, lleva seis días sin fumar. Y el guanderino Chultz, se enfermó de paperas, jugador del Wander, por eso es material para la estrella de Valparaíso. Y hay otra estrella. La estrella de Chiloé. Nos vamos al sur del país. Multigremial, avanza con paralizar la provincia. Exigen reunión con ministro de transporte en Chiloé. Camioneros, pescadores, transportistas, piden subsidio para los combustibles por el alto costo en la zona. Alistán gran safari fotográfico en Ancud. Quieren resaltar la naturaleza chilota y fomentar el turismo. Y altura del puente Chacao, abre el debate entre los dirigentes insulares. Aquí está el pronóstico del tiempo para todo el país. Comenzando como siempre por la zona norte y Arica, que estará nublada con 18 grados de temperatura máxima. Y Quique también cubierta con 16, exactamente igual que Antofagasta. 16 y nublado. Copiapó, cielos cubiertos, pero con 24 grados de temperatura máxima. Y en La Serena, 14 grados de máxima. Cielos nublados. Ojo a agua al paraíso, con cielos nublados y hasta con una probabilidad de chubascos. Hoy se esperan 14 grados de temperatura máxima. En Santiago va a estar despejado. Dicen 8 y 20. Digo dicen, pero se han quedado cortos los últimos dos días. El mediodía está siendo muy caluroso. Ayer hubo 25, Rancagua parcial con 16, Talca despejado 16, Concepción, cielos nublados y una máxima de 13 grados. En la zona sur del país, Temunco espera 12 grados de temperatura máxima. Valdivia, cielos parcialmente nublados, escasa nubosidad, 11 grados para Puerto Montt, escasa nubosidad y una máxima de 9. Coyhaique va a tener chubascos de agua a nieve. Va a hacer mucho frío hoy, 3 grados bajo cero. Es la mínima en Coyhaique, apenas 7 grados la máxima. Y en Punta Arenas, nubosidad parcial con una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 7 grados. Y nos vamos a la isla de Pascua que espera nublado y probables precipitaciones, 22 grados de temperatura máxima. Juan Fernández, lloviznas que van a variar a nublado con una máxima de 15 y en la Antártica nubosidad parcial con 7 grados bajo cero de mínima. Y la máxima es casi igual, es 5 grados bajo cero. 7 de la mañana con 6 minutos y le vamos a contar ahora el caso de Enrique Orellana, este ex ejecutivo del Banco Central que fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Estamos hablando de delitos horrendos como la violación reiterada, el abuso sexual de sus tres hijas entre 2009 y 2010. Cuando las menores tenían edades, son tres niñas que fluctuaban entre los 3 y los 9 años. La justicia desacreditó las pruebas que presentó la fiscalía y además le hizo un durísimo cuestionamiento a los peritajes que había hecho en las niñas el servicio médico legal. Este tribunal, por unanimidad de sus integrantes, decide absolver de todos los cargos imputados en contra del acusado, Enrique Alfredo Orellana Cifuentes, por lo que se dispone el alzamiento de toda media cautelar en razón de esta causa. Lectura de sentencia que declaró a Enrique Orellana inocente de los cargos que se le imputaban por violación y abuso sexual de sus tres hijas. Dos escenas opuestas con las que se recibió el fallo absolutorio en el cuarto tribunal oral en lo penal. Esto no termina, mis hijas siguen estando sometidas a una tortura con su madre. Y el daño, como yo lo dije ayer y como lo he dicho siempre, el daño que le hicieron a mi hija es un daño que es irreparable. Absuelto y libre, pero separado de sus hijas, después de haber mantenido siempre su postura de montaje de este caso por parte de su ex mujer. Está bastante claro, si es un tema simplemente de que yo me enamoré de otra mujer y ella no fue capaz de aceptar eso. Declaraciones del suspendido ejecutivo del Banco Central, quien ahora queda libre de sentencia condenatoria. En decisión unánime, el tribunal estimó que las pruebas del Ministerio Público fueron insuficientes e inconsistentes para acreditar a las agresiones en contra de las pequeñas, que actualmente tienen 12, 7 y 6 años. Se consideró también que el testimonio de la ex esposa de Orellana, Yamile Cava, no es creíble. Desde la parte creyente esperaban que se acreditaran las pruebas que prestaron junto al Ministerio Público y además acusan parcialidad por parte de la justicia. Es lamentable que un abogado diga que el Poder Judicial es susceptible a presiones. ¿Presiones de qué tipo? ¿Qué presiones? Si aquí no hubo presiones, acá lo que hubo es justicia. El ex ejecutivo del Banco Central enfrentaba a la justicia luego de ser acusado por violación y abuso de sus hijas entre agosto de 2009 y agosto de 2010, cuando las menores tenían 3, 4 y 9 años. La decisión de la justicia es inapelable, por lo que la Fiscalía no podrá pedir la nulidad del fallo. Estimamos que la prueba ha sido la rendida en el juicio y que ésta demostraba los hechos que formaban parte de la acusación y nos sorprende y nos preocupa particularmente la situación de las víctimas. Bullado caso de acusación que pone su punto final respecto a la responsabilidad de Enrique Orellana para la justicia. Fallo absolutorio que no tiene vuelta atrás. Bueno, aquí lo que hay es un fallo de la justicia para una situación que, si uno la empieza a analizar en el fondo, es bien terrible, es bien grave. Aquí hay una de las dos partes, si estamos hablando de los padres de tres niñas, hay una de las dos partes que está mintiendo de una manera flagrante. O es el hombre que dice que jamás tocó a sus hijas o es la mujer que lo acusa falsamente de haberlas violado. ¿Usted entiende la gravedad de falsear una declaración respecto de este tema? Pero además del fallo de la justicia que absuelve a Enrique Orellana y que dice que efectivamente no hay pruebas de que él haya violado a sus hijas, lo que queda es en qué condición siguen estas pequeñas en adelante. Porque me parece que acá no solo la historia se tiene que terminar con el fallo, aquí tiene que haber asistencia psicológica importante respecto de esas niñas. ¿A alguien le importa quién mintió acá? ¿A alguien le importa hasta dónde llevó a alguien la mentira? Ya sea la madre o el padre de esta niña, ¿alguien se va a hacer cargo de eso o eso va a quedar en el aire? Eso fue así. Estamos hablando de niñas pequeñas que en el momento de los hechos, y lo decía Pía Álvarez en la nota, una de ellas tenía tres años, la otra cuatro. Es decir, son niñas particularmente chicas. Yo, si rescato algo de lo que dijo ayer Enrique Orellana, es que el daño que quienquiera se lo haya hecho, es un daño irreparable. De verdad da mucha pena. Y lo otro es que hay un signo de interrogación gigante sobre el servicio médico legal. ¿Quién responde? Está duramente cuestionado el peritaje que se hizo de esas niñas y que llevó a este hombre a enfrentar tres juicios. ¿Quién responde por eso? ¿Quién lo aclara? Me parece que sería oportuno que la ciudadanía recibiera una explicación. Lo que va a seguir es que le vamos a contar qué cosas serán noticias en esta jornada. Por ejemplo, que las trabajadoras de la Junji se reúnen a la misma hora para realizar manifestaciones en todas las regiones del país. Miraflores con Alameda, 10 de la mañana. Oiga, son 65.000 madres que no van a tener donde dejar a su hijo. Es todo un tema. Y a las 9 de la mañana realizan la audiencia de formalización en contra de Vilgenzima Torres por el delito de fraude previsional en contravención a la ley de Isapres como el médico que más licencias médicas ha emitido dentro de Chile. El hombre récord, doctor récord. Total, 17.596 licencias en tres años. Si se siente mal, ubique a Vilgenzima Torres o si tiene, no sé, que hacer la cimarra del trabajo. Ahí está. Lo van a formalizar hoy. Queremos compartir con ustedes un video que están difundiendo algunos portales. Por ejemplo, BBC Mundo y tiene que ver con imagen inédita, imagen reciente de este pistolero que en Estados Unidos la semana pasada mató a 12 personas en un complejo de instalaciones navales de Washington. Ahí está viéndolo usted en imágenes. Un portavoz del FBI, Valerie Bartlett, dijo a los reporteros que Aaron Alexis había escrito frases como poner fin al tormento en el costado de una pistola que usó en el ataque. Usted sabe que este señor creía que su mente era controlada por ondas electromagnéticas. Así estaba el hombre, de mal, de rayado, perdón en la expresión. Agregó que Alexis actuó solo y que no hay indicios de que tuviera como objetivo individuos específicos cuando abrió fuego en el antiguo hostillero Navy Yard, donde trabajaba como contratista. Alexis se quejaba de escuchar voces y murió en un intercambio de disparos con la policía. Mi mente la controlan ondas electromagnéticas, ¿se imagina? Bueno, vamos a avanzar y le vamos a contar que se acercó mucho después de una última propuesta las posturas entre los trabajadores del registro civil y el Ministerio de Justicia. El tema es que se está votando. Ayer en Santiago se aprobó la idea de levantar el paro, es decir, de aceptar la propuesta, pero se espera a regiones porque la decisión va a ser una sola. A las 9 de la mañana, en punto, la pantalla marcó el número 1. Se acababa así la espera de casi 24 horas por la atención en los puestos del Ministerio de Justicia, instalados ahora en el Estadio Víctor Jara, a raíz del paro de los trabajadores del registro civil. José fue el primer usuario en ser atendido. Desde el momento en que se supo que se cerraría la primera comisaría como lugar de atención, los usuarios comenzaron a llegar al recinto de calle Arturo Godoy para pasar toda la noche en la calle. Allí se entregaron números con un rango horario y comenzó la atención parcializada para sacar pasaportes, cédulas de identidad, certificados de antecedentes, defunción y nacimiento. 12 maletas de atención que durante el día llegaron a 20. Nuevo sistema y lugar que dejó un poco más contentos a los usuarios. Mejor que la comisaría, mucho mejor que la comisaría, estuvimos como más abrigados, menos frío. Mucho mejor, sí, pero igual pasamos una noche afuera, frío, pero bueno, había que pasarla. La mañana de este miércoles la negociación estaba trabada. Los trabajadores rechazaron la última oferta del gobierno y desde La Moneda anunciaron que ya no habrían más propuestas. Se anunció incluso que las sanciones y concretamente los descuentos comenzarían a aplicarse desde el próximo mes. El diálogo y el acercamiento se veían cada vez más lejos. Hoy nos hemos visto absolutamente desilusionados de la capacidad de gestión que ha tenido la Asociación de Funcionarios para poder destabar este conflicto. Yo siempre me voy con la mejor intención, pero veo los medios de comunicación y las palabras de la ministra no estar en nada ayudando a solucionar este conflicto. Casi tres semanas hábiles cumple esta movilización que tiene más de un millón de trámites pendientes a nivel nacional, que cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Estuvimos juntos frente a La Moneda para expresarle al vicepresidente y a las autoridades de justicia de que los funcionarios públicos vamos a estar juntos los trabajadores y trabajadoras del registro civil. La tarde de este miércoles los funcionarios confirmaron un acercamiento con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Bueno, y vamos a sumar dos voces. Una es la de Nelly Díaz, la dirigente de los trabajadores, que va a explicar por qué en algún momento empezaron a negociar con el Ministerio de Hacienda y ya no con el Ministerio de Justicia, y también a la de la ministra de Justicia, Patricia Pérez, explicando la última propuesta que recibieron los trabajadores. ¿Por qué tuvieron que negociar con el Ministerio de Hacienda y no con Justicia? Porque claramente, anteayer, cuando la ministra nos llama y dice no hay ninguna propuesta más, y a las 12 de la noche se votó esa propuesta y si ustedes no la aceptan, mañana no tienen nada sobre la mesa, cuando decidimos acudir a este mediador es porque no teníamos nada en la mesa. No teníamos ninguna propuesta porque la ministra la sacó de la mesa. Respecto a los desvíos que se anunciaban... Ese es un tema que tenemos que conversar en la mesa de justicia. Bueno, nosotros hicimos una oferta y los ajustes que se plantean ahora se enmarcan dentro de lo que ya ha propuesto el gobierno en términos de recursos y en términos de sus condiciones generales. Por lo tanto, cualquier ajuste que se enmarque dentro de lo que ya se viene trabajando, nos parece, y siempre lo hemos señalado así, adecuado, no es una oferta distinta. Es la misma oferta y solamente existen ajustes respecto del plazo, pero no respecto de los recursos comprometidos. Esperamos la votación de algunas regiones entonces para saber si se depone el paro y luego el proceso de ajuste que va a tener el registro civil para poder atender normalmente al público. Vamos a cambiar de tema. Le vamos a contar que para hoy, y sigue lamentablemente en esto de las paralizaciones, de gente que está exigiendo sus mejoras, para hoy está anunciado el paro de actividades de la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, AJUNGI. Es un paro por 48 horas, exige mejoras en las condiciones para 12.000 afiliados. La Junji ha realizado un llamado a las educadoras a recibir a los niños para poder asegurar el bienestar de los menores. Según estimaciones del organismo estatal, cerca de 150.000 niños podrían verse afectados con esta paralización, ya que no solo no van a tener un recinto donde estar hoy, y vamos a pedir detalles muy pronto, sino que también dejan de recibir alimentación, y en algunos casos eso es bien importante. La presidenta de la Junji, Julia Requena, está aquí en el estudio de Hora 7 con nosotros. Julia, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Antes de preguntarle la naturaleza de la movilización, del conflicto, quería preguntarle por esa gente que pudiera estar preocupada por lo que va a suceder hoy, que son básicamente las madres que dicen, no voy a tener dónde dejar a mi hijo para ir a trabajar, para salir, y mi hijo no va a recibir la alimentación que recibe diariamente. Eso va a ser así y eso no tiene vuelta, ¿no? Sí, nosotros estuvimos en la semana conversando con los padres y apoderados, y les explicamos la situación que venía, y les informamos para que ellos durante todos estos días buscaran personas de confianza de ellos para que pudieran dejar a estos niños, ¿ya? Pero de igual manera, dentro de los establecimientos nosotros tenemos personas que son de reemplazo, y hoy día ellos, si llegara algún niño que efectivamente no tiene dónde quedarse, que efectivamente no tiene nada que recibir en su casa, estas personas de reemplazo hoy día ellos los van a recibir. Nos van a atender. Claro. Ahora, Julia Requena, concretamente, ¿cuál es el conflicto y por qué la Junge ha decidido movilizarse? Bueno, la verdad que aquí hay un acuerdo con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desde hace un año, en tres puntos, y uno de ellos tiene que ver con la modificación a la ley de plantas, que es el punto del conflicto que tenemos hoy día. Nosotros tenemos ya alrededor de seis meses una mesa de negociación con Hacienda. Y ahí nos pidieron propuestas, nos pidieron que nosotros hiciéramos fuerzas, bueno, hemos estado ahí en lo que significa la negociación. Y a última hora, esta semana, en septiembre, se hizo un acuerdo con Germán, que es la persona encargada de la negociación con la Junge, y se comprometió por escrito a que ahora, esta fin de semana de septiembre, el proyecto de modificación de la ley de plantas iba a estar ingresado al Congreso. Y eso no ha ocurrido. Le puedo preguntar concretamente, para que la gente entienda, ¿qué implica para ustedes, como trabajadoras de la Junge, el proyecto de ley de plantas? ¿En qué es la mejora? ¿Es simplemente el sueldo? ¿Es mucho más que eso? ¿Son derechos laborales? ¿Qué es? Bueno, efectivamente son derechos laborales, pero también tiene estabilidad laboral. Nosotros tenemos 12.000 trabajadores, y de los 12.000 tenemos 2.000 de plantas, y el resto de trabajadores está todo a contrato. Eso significa que todos los años hay una cantidad de funcionarios que no sabe si el siguiente año va a seguir trabajando o no. Por lo tanto, nosotros, una de las peticiones que tenemos es que nos otorguen 1.000 cargos de plantas más para que, en vez de tener hoy día estos 2.000 trabajadores, podamos tener una seguridad a lo menos de 3.000 trabajadores de la Junge que estén con estabilidad laboral, que es lo que corresponde. Cuando hablamos de la Junge, estamos hablando de jardines infantiles, de salas cuna, todas públicas. Y usted me está diciendo que 10.000 de los 12.000 trabajadores están a contrato. Exacto. Esa es la realidad. Es por eso que nosotros hemos estado negociando con Hacienda, y con el gobierno en este caso, para mejorar esto. Nosotros hemos escuchado últimamente muchos discursos con respecto a lo que es la educación inicial, de cómo podemos apoyar, de mejorar la calidad de la educación. Pero también el mejorar la calidad de la educación significa que los trabajadores tengan estabilidad laboral, tengan un sueldo digno, que ya tampoco los funcionarios de la Junge tienen. Un funcionario, una técnico, que está hoy día con 32 niños en sala, su grado promedio es grado 24, que es el último grado del escalafón. Y eso significa que va a ganar 210.000 pesos. O sea, está en las mismas condiciones que el salario mínimo hoy día del área privada. Nosotros tenemos funcionarios que son preparadas, estudian para eso. Por lo tanto, su trabajo es de calidad, pero sus remuneraciones, la verdad que está lejos de ser. Julia, ¿me podría explicar cómo sigue esto? Porque cuando alguien anuncia un paro, que tiene un plazo, es 24, 48 horas, el de ustedes es de 48 horas, es claramente una advertencia. Ustedes no están llevando la presión hasta el final. Obviamente es una presión que pudiera incrementarse. Entonces, ¿cómo va a desenvolverse esto y qué esperan para el futuro? Bueno, nosotros el paro es de advertencia hoy día, de no haber un acercamiento con el gobierno hoy continuaría mañana. Y vamos a ir evaluando a medida que, de la decisión también que el gobierno vaya tomando y de las posibilidades que ellos quieran de solucionar el conflicto. Yo le comentaba, nosotros estábamos en pleno proceso de negociación. Hacienda nos suspendió la reunión del día 23, sin ningún motivo. La suspendió hasta nuevo aviso. Por lo tanto, eso hizo que la mesa al final se rompiera y se terminara las relaciones. Pero eso no lo hicimos los trabajadores, lo hizo el gobierno. Oye, Julia, y ustedes que son gente que trabaja con niños, con niños muy pequeños, con guaguas en algunos casos, ¿qué sienten de tener que llegar a esto? Y en algunos casos son, me imagino, pensarán, son niños de situación muy vulnerable, que muchas veces no tienen que almorzar y almuerzan porque están en la Junji o toman un desayuno porque están en la Junji. ¿Qué les pasa a ustedes con tener que llevar esto a la paralización? Bueno, para nosotros es una pena, de verdad, y le hemos pedido la excusa a nuestros padres y apoderados por esta situación porque son los menos responsables de esta situación. Pero también le hemos comentado a ellos que es la única forma que nosotros tenemos para que el gobierno hoy día no escuche y lo lamentamos. Nosotros sentimos que el gobierno debe tener respeto por los funcionarios públicos y debe tener un especial respeto por las trabajadoras de la Junji, que son los que de alguna manera hemos podido ayudar a que las madres hoy día trabajen y superen la pobreza. Entonces encontramos que injusto hoy día que nosotros hemos hecho un muy buen aporte al Estado, al gobierno, y hoy día se nos trate de esta forma. Así que también vayan nuestras excusas a los padres, pero la verdad es que queremos que comprendan que el gobierno fue el que rompió la mesa. ¿Y han recibido comprensión de esos padres o la relación quedó un poquito tirante al decirle, mire, no los van a poder traer en dos días? La verdad que no. La verdad que ellos han sido muy solidarios con nosotros, han entendido, y como les digo, nosotros esperamos que el gobierno recapacite y que hoy día tengamos un acercamiento real. Nosotros estamos por el diálogo, pero también se tiene que dignificar la función de los trabajadores de la Junji. Julia Requena, muchísimas gracias por venir a Hora 7. Muchas gracias a ustedes por preocuparse en los temas de la Junji. Sí. Solo vamos a agregar brevemente, del portal elciudadano.cl a esta hora, se informa que la Fundación Integra, son 14.000 trabajadoras y trabajadores, van a paro nacional, 48 horas, jueves 26, viernes 27, a lo largo de todo el país. Da la sensación que es una situación que se extiende. Y vamos a avanzar en el programa y le vamos a contar de una nueva baja en las benzinas. Es segunda semana consecutiva en que los combustibles están a la baja. Hasta 19 pesos van a descender los precios de las benzinas a partir de hoy, de acuerdo a información que entregó la ENAP. La benzina de 97 octanos va a alcanzar 19 pesos de baja por cada litro, mientras que la de 93 lo hará en 12 pesos. Usted sabe que la de 95 baja en el promedio, entre 19 y 12, unos 15, por ahí va a estar la baja para la de 95. La parafina y el diésel también van a la baja. Experimentarán, digo, un descenso en sus precios de 6 y 12 pesos por litro respectivamente. Y si usted suma el acumulado de la semana pasada, que fueron 30 pesos, estamos en 49. Casi 50 pesos y está obviamente asociado a que se siente que la situación en Siria está un poco menos tensa. Eso influye, el petróleo es un poquito más barato. Y nosotros ganamos porque la benzina baja de esos precios de locos que teníamos. Ayer, diversas personas se acercaron hasta el penal Cordillera. Algunos para visitar a Miguel Krasnov, un violador de derechos humanos que está recluido en esa cárcel de lujo. Mientras que otros fueron a protestar por la situación de derechos que tienen ellos y que no tiene el resto de la población penal en el país. También llegó la cabeza de la directiva de los funcionarios de Gendarmería para confirmar en terreno la sanción que se le impuso al reo Manuel Contreras. ¿Usted venía a hacer alguna visita? No, ¿por qué? No, ¿a qué venía a quién? Bueno, ¿y qué le importa usted? ¿Lo estoy preguntando? No, por favor. Con diversas reacciones, unas más contestatarias y otras que llaman al diálogo. Así fue la jornada en el penal Cordillera donde quienes intentaron visitar a los recluidos en esa cárcel no fueron autorizados a ingresar. Obviamente hubo suspicacias debido al interés de realizar, por parte de algunos cercanos, un asado de camaradería para Miguel Krasnov, el cual no recibió la autorización por parte de la ministra de Justicia. Se encuentra injusto que se haya aplicado ese castigo y otros incluso aseguran que no hay motivos para celebrar. Siempre ha sido condenado por presunción. Nunca, jamás, nadie le ha aprobado nada. No se ha homenaje de ninguna manera. ¿No? Eso es un absurdo y una canallada. Ese hombre está de duelo en este momento. Otros, en tanto, fueron a protestar de forma pacífica por los beneficios que tienen quienes están recluidos en ese lugar, ya que no consideran justo que paguen sus penas en esas condiciones. Estoy acá para levantar mi testimonio en pro de los derechos humanos y también con la preocupación de que en algunas oportunidades se festeje de manera, diría un yo, un poco quizás burlesca a personeros que estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. También se hizo presente la Asociación de Funcionarios de Gendarmería para comprobar en terreno las condiciones de reclusión de los internos, tanto físicas como humanas. Aseguraron que esperan que alguna vez todos los internos del país tengan estas condiciones. Y además celebraron que Manuel Contreras haya sido sancionado por los dichos en contra de los funcionarios. Hemos pedido al director del establecimiento, al mayor Solís, que nos dé garantía de cumplimiento de la sanción al interno Contreras a propósito de la falta de respeto a un funcionario. Hemos podido contratar que efectivamente se aplicó una medida, una sanción a este interno que se está aplicando en estos instantes. La situación en el exterior del penal fue de tranquilidad, pero es imposible no recordar lo ocurrido hace un par de años cuando Acasnov se lo homenajeó en el recinto del Club Providencia, cuando simpatizantes y detractores se enfrascaron en una verdadera batalla en la avenida Pocuro. Esta vez no ocurrió nada de eso, pero se siguen sumando voces que piden el cierre del penal cordillero. Siete de la mañana con 29 minutos. Lo que mucha gente no entiende, porque la memoria es frágil o porque a lo mejor algunos eran muy menores en esa época, es que aquí lo que hubo fue un proceso virtualmente de negociación para que los violadores de derechos humanos pudieran cumplir sus condenas en algún lugar. Recuerde usted que yo en ningún caso estoy justificando que haya penales de lujo como Cordillera o Punta Peuco para gente que cometió crímenes que son horribles, que son horrendos, que son de lesa humanidad, de partida. Sino que lo que le quiero decir es que era una época en que había ejercicios de enlace, había boinazos. El ejército entendía cuál era la manera de hacer y de ejercer presión sobre la ciudadanía civil en el comienzo de la democracia. Eso fue lo que sucedió y eso fue lo que hizo que en algún momento estos penales en una verdadera transacción política se aprobaran. Hoy el presidente Piñera está pensando terminar con el penal Cordillera. Hay gente que cree que derechamente hay que terminar con cualquier tipo de penal que sea diferente al resto de los del país y me parece que a esta altura no hay nada que justifique que sigan existiendo. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar que un 26 de septiembre, pero hace 65 años, nació esa mujer que usted ve en pantalla ahí, esa guapa llamada Olivia Newton-John, que además es una extraordinaria cantante, nació en Cambridge en Inglaterra, tiene nacionalidad australiana porque allí se erradicó, hizo hits, aunque usted no lo crea, este video para su época era moderno y es bien gracioso, tiene momentos irreverentes para toda esa gente que va a ir al gimnasio pronto a entrenarse. Aquí está Physical de la bella Olivia Newton-John, que hoy cumple 65 años. Ya seguimos haciendo Hora 7. Hacemos Hora 7 aquí en la red, 4,9 grados, la temperatura del momento pronóstico de cielos despejados, podría ingresar nubosidad parcial en el día 20, la temperatura máxima que se espera para esta jornada. Ayer, siguiendo en un ciclo en el que casi todos los candidatos presidenciales han estado en el estudio de Hora 20, respondiendo a las preguntas de la gente a través de Twitter, estuvo Evelyn Matei, la candidata de la Alianza. Respondió hartas cosas interesantes y una de ellas fue, y me parece que es lo más novedoso que dijo Evelyn Matei ayer, respecto de su visión por los penales Puntapeuco y Cordillera. Lo invitamos a escuchar lo que dijo. Primero, cárcel es cárcel, y no puede ser un lugar de esparcimiento. ¿Cordillera no es cárcel? A mi juicio no lo es. Segundo... ¿Y Puntapeuco, perdón? La verdad es que no sé cuáles son las condiciones, no lo tengo claro, perdónenme. Pero me da la impresión que tampoco. El tema es que tampoco usted los puede mezclar con otros reos, probablemente, porque pueden correr peligro. De tal manera que hay que llegar a un equilibrio en cuanto a proteger su integridad, pero al mismo tiempo es cárcel. Ellos fueron condenados. La única candidata presidencial que aún no ha venido al estudio de hora 20 es Michelle Bachelet. Por cierto, que está invitada por algunas preguntas que nos hacen de repente. No la invitan, sí, obviamente, está invitada hace mucho rato y es ella la que ha declinado venir. Esperamos que en las próximas semanas sí podamos tenerla respondiendo las preguntas de ustedes. Además, Michelle Bachelet ha causado alguna polémica por su decisión de restarse de un debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de la Prensa, que tiene como fecha el 9 de octubre próximo en La Serena. Fue el comando de la candidata Bachelet quien justificó su decisión, señalando que hay problemas de agenda de la exmandataria. Quienes le han criticado han dicho que cómo puede ser que alguien que está en campaña presidencial y que si algo debiera estar disponible es a debatir con sus contrincantes, justifique una asistencia o una inasistencia a un debate, señalando que tiene problemas de agenda. Aquí hay comentarios del mundo político a esta decisión de Bachelet. Es una medida francamente ofensiva y antiregionalista. Y para quienes creemos en el regionalismo nos importa esto mucho. No debió haber ocurrido de colocar a las regiones en un segundo lugar, en un segundo inmerecido nivel. Se ha intentado insinuar que la presidenta Bachelet se niega a participar en debates, porque tendría poco que decir o qué sé yo, así lo dijo incluso el encargado del comando de la candidata Matei. Mire, cuando una persona que ha sido presidenta de Chile, ministra de Defensa, ministra de Salud, presidenta de la Organización de Mujeres de las Naciones Unidas para el Tema Mujer, usted comprenderá que tiene muchas cosas que decir. Así que no pierdan ningún cuidado, no hay un temor de esa naturaleza. Seguramente va a seguir siendo discusión qué debates acepta y no acepta la candidata Michelle Bachelet. Y ayer lo explicábamos, es bien simple. Esto es teoría de cómo se gana una elección. El que está primero en la encuesta no le conviene debatir. Al que está segundo solo quiere debatir con el primero, no con los que están abajo de él. Y así baja, en una escala. El que menos preferencias tiene, quiere debatir con todo el mundo, ir a todos los debates posibles, porque es la posibilidad de subir. Vamos a cambiar de tema y vamos a tomar comunicación con la unidad móvil de hora 7. Ahí, como siempre, está la Cata Sepúlveda. ¿Cómo te va, Cata? Buen día. Buenos días, Pato. Estamos con una buena noticia. Está terminando septiembre, se acerca octubre, que es el mes de la prevención del cáncer de mama. Y justamente para la prevención lo importante es un diagnóstico y un tratamiento temprano. Para eso ha llegado a Chile una tecnología de última generación que permite detectar mutaciones en más de 200 genes. Y hay una muy buena noticia, como te decía, que nos va a comunicar la ministra del Cernam, Loreto Seller. Muy buenos días, ministra. Hola, muy buenos días. Y un saludo también al estudio. Cuéntenos un poco esta buena noticia que nos tiene que comunicar y también de qué se trata esta nueva tecnología. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia para las mujeres en Chile y no solamente para las mujeres, sino que también para los usuarios del Cernam. La empresa Invitae, empresa que hoy día ha traído a Chile tecnología de vanguardia en lo que es test genético para revisar mutaciones genéticas y de esa forma poder determinar riesgos de estas mutaciones y posibles riesgos de cáncer. También ha donado al Cernam 100 exámenes de estos test genéticos de manera de llegar a mujeres vulnerables, mujeres que hoy día van a poder acceder a estos test y que en forma preventiva y en forma proactiva vamos a poder determinar y vamos a poder prevenir lo que es hoy día cáncer de mamas en todas y cada una de ellas. Ahora, para hacernos una idea más o menos cuánto cuesta este test y cómo se va a canalizar esta importante donación. Bueno, primero decirles que es una tecnología de punta. Hoy día estamos dándole inicio a esta alianza público-privada y es una tecnología bastante de alto costo porque es tecnología de punta, hasta hoy día en Chile esto no se hacía y por supuesto que la buena noticia de hacerlo en Chile también nos permite hoy día decir que es una tecnología que está al servicio de las mujeres, que está al servicio también de las mujeres más vulnerables porque el costo es bastante alto. Hoy día cada examen tiene un costo aproximado de un millón de pesos porque no olvidemos que es un test genético, que es un test preventivo y que en el fondo lo que hace es que esta alianza público-privada permite que aquellas mujeres que no pueden acceder a ese costo tan alto que está partiendo, por lo tanto lo más seguro que día a día en Chile eso va a costar menos, puedan acceder a este test, puedan acceder en conjunto con el CERNAM y en esta coordinación con la empresa pero también con la red de salud a este examen que es costoso pero que hoy día ha sido donado para que las mujeres vulnerables en Chile también puedan acceder y podamos hacer algo tan importante para el CERNAM cómo el CERNAM cuida a sus mujeres y cómo en forma preventiva trabajamos también por las mujeres más vulnerables de Chile. Ahora esta tecnología está recién llegando a Chile, es bastante costosa, un millón de pesos no cualquiera accede, ¿qué pasa más adelante? ¿Hay algún proyecto, alguna iniciativa que pueda bajar estos costos para el resto de las mujeres que no van a ser beneficiadas en esta donación? Por eso quise decir que esto también es una muy buena noticia, no solo para las mujeres sino para las mujeres vulnerables, porque qué mejor que una empresa invitada y que está trayendo tecnología de vanguardia a Chile, parta su presencia en Chile pero también con esta alianza público-privada, con esta acción social y con esta forma de poder enfrentar que no solamente las mujeres que puedan acceder sino que también aquellas que no pueden acceder pero que son preocupación del CERNAM y que son el foco hoy día de trabajo para nosotros desde el CERNAM como Servicio Nacional de la Mujer puedan tener acceso de manera de que este test hoy día llega a Chile, pero no solo para algunas mujeres llega a Chile para todas las mujeres, para aquellas mujeres vulnerables y por supuesto el compromiso del CERNAM de partir hoy día trabajando con Invitae quien ha tenido la disposición y la voluntad desde el día cero de hacer esta donación pero que nos va a permitir construir con ellos una alianza que no cabe duda que va a permitir que más mujeres día a día puedan acceder también a hacerse este test Ministra, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana queremos invitar al doctor Federico Monzón que nos explique un poco mejor de qué se trata este test, porque se habla de una importante donación pero no se sabe muy bien en los aspectos técnicos y para que nos explique justamente estamos con él Doctor, muy buenos días Buenos días y buenos días a todos en Chile Un poco la novedad que trae este test se habla más de que detecta mutaciones en 200 genes a diferencia de otros que lo hacen solo en uno Sí, mira, nosotros en Invitae estamos tratando de reinventar el análisis genético y la manera en la que estamos haciendo esto es transformar lo que eran los test genéticos en los cuales uno va y va de un gen en gen a incorporarlos todos en un solo test Esto es posible gracias a la nueva tecnología que nos permite analizar múltiples genes en un en una solo ensayo y no solo eso sino que nos permite también reducir los costos entonces nuestro objetivo principal es poder ofrecer pruebas hacerlas más accesible, lo más accesible posible a la mayor cantidad de gente posible ¿En qué etapa se encuentra ahora la implementación de este test? Bueno, el test de hecho está ya implementado en nuestro laboratorio en San Francisco, en Estados Unidos y estamos ahora montando el laboratorio aquí en Chile aquí en la Fundación Ciencia y Vida donde estamos hoy y en poco tiempo creemos que tendremos el laboratorio funcionando en Chile Perfecto, muchas gracias doctor entonces una buena noticia tecnología de punta que llega acá a Chile para beneficiar en esta oportunidad a las mujeres pero probablemente cuando se implemente ya este test completo va a llegar a muchos más beneficiarios Ojalá muchas de ellas tengan acceso al test de Cata que es muy necesario, muchas gracias Muy buenos días Buenos días y nosotros vamos a avanzar hay un tema que tiene que ver con la salud y es este de la gente que está afectada por enfermedades de muy baja frecuencia, de muy poca frecuencia se le ha puesto el nombre de las enfermedades raras porque tienen cero cobertura porque son personas que de verdad están muy muy solas en su lucha está incluido en la síntesis nacional Los familiares de quienes padecen las llamadas enfermedades raras solicitaron al gobierno que les dé una solución definitiva para los costos de tratamiento que deben asumir todo esto en el marco de la creación del Fondo Nacional de Medicamentos Nosotros estábamos pidiendo que se cumpla una promesa con 25 tratamientos para los pacientes de Fabry que supuestamente iban a estar ya con tratamiento en julio pero ahí nos dio las razones por varias razones que no podían iban a comprar directamente después tenían que licitar no se hizo eso fue la explicación Este miércoles se llevó a cabo el día del donante 2013 en esta oportunidad se reunieron más de 60 pacientes trasplantados algunos en espera y otros donantes vivos en lo que va del año ha existido una tendencia al alza en esta materia con un 41% El Clínica Las Condes lleva 20 años haciendo trasplante ha sido forjadora en conjunto con otros programas de leyes programas de financiamiento, corporaciones hemos sido creadores también de programas en el sistema público como el programa del Hospital Salvador, el programa del Hospital Calvo Maquena Estas son las alternativas que maneja el municipio de Santiago para que se conviertan en la marca de la capital un proyecto del municipio y apoyado también por una parte de los alcaldes de la región que ven en este proyecto un avance para posicionar la ciudad a nivel mundial este proyecto fue una propuesta del plan capital que buscó crear desde un primer momento el proyecto además es apoyado por aportes del Corfo y diferentes instituciones que buscan que la marca de Santiago sea un proyecto en el que participen todos Santiago se merece se reconocía en el mundo como un lugar digno de ser visitado y con este concurso vamos a dar un gran paso para que eso sea posible un paso de muchos más Aquí está el pronóstico del tiempo para todo Chile Atención Arica, 18 grados y cielos nublados en Iquique cubierto y 16 para Antofagasta es lo propio cielos nublados y 16 grados de máxima mire la diferencia las extremas en Copiapó 5 la mínima 24 la máxima en la Serena va a haber cielos cubiertos y 14 grados de temperatura máxima En la zona centro del país, Valparaíso va a estar nublado con 14 grados de máxima Santiago, cielos despejados y 20 en Rancagua nubosidad parcial, extremas de 7 y 16 grados son las mismas que va a presentar Talca pero Talca va a estar despejado y Concepción espera cielo cubierto con 13 grados de máxima En Temuco, el cielo va a estar nublado con 12 grados de temperatura máxima Valdivia espera escasa nubosidad con 2 y 11 de extremas Puerto Montt, escasa nubosidad también parcial, con 9 grados de máxima y mire, chubascos de agua nieve Paracoyaique, que va a tener una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de apenas 7 En Punta Arenas tampoco va a pasar de 7 El termómetro, nubosidad parcial para la duodécima El territorio insular dice que la isla de Pascua va a estar nublada que incluso podría llover hoy 22 grados es la temperatura máxima Juan Fernández, lloviznas, variando ha nublado 15 la máxima y en la Antártica, nubosidad parcial entre 7 grados bajo cero y 5 grados bajo cero va a estar la temperatura durante todo el día Una miradita rápida a algunos diarios que estaban ahí en el tintero mire Publimetro dice Pascua Lama Suprema confirma suspensión en fallo unánime La tercera sala del máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había suspendido las faenas en el polémico proyecto minero Acrobacias y humor ensayo del circo internacional Jumbo Más de 60 artistas de China Sudáfrica Tanzania y otros países integran este grupo Chile también por centro Pinilla vuelve a la roja al delantero del Cagliari Mauricio Pinilla fue la gran sorpresa en la nómina para los últimos dos partidos de la clasificatoria al Mundial que iba a hincha chilena arriba ¿o no? no, no era chilena aquí está la cuarta entró justito para el brindis dice la portada Don Zampa se la juzgó por Pinilla para los dos últimos duelos de la roja y Montané no suelta su Orton son pololos Orton y Montané ese es Mario Orton ¿no? a Eshorton ya Cachi ¿cómo fue que ingeniero zafó de la cana por falso abuso a hijitas? la noticia de Enrique Orellana vista al estilo de la cuarta aquí están las últimas noticias no sé si podré ver a mis hijas algún día Enrique Orellana gerente del Banco Central fue absuelto de abuso sexual el síndrome del Rintón fantasma en la página 14 el tema realmente relevante si mujer de Pepe Rojas cerró Twitter y la U quedó eliminada la eliminación es como segunda noticia la primera es que Pat Andrea cerró su cuenta de Twitter vale vale el 1 noticias de los espectáculos a esta hora con Pia Álvarez ¿cómo te va Pia? muy bien Pato ¿cómo estás? ¿cómo están ustedes? y hoy es día jueves día de estenos de cine así que ponga atención porque podrían ser una buena alternativa para este fin de semana veamos la película comienza en donde se quedó Lluvia de hamburguesas 1 donde el inventor Flint Lockwood finalmente es reconocido mientras es invitado por su ídolo Chester B a ser parte de The Life Corp Company donde los mejores y más brillantes inventores del mundo crean tecnologías para mejorar la especie humana Flint siempre ha tenido el sueño de ser reconocido como un gran inventor pero todo cambia cuando descubre que su más famosa máquina que convierte el agua en comida aún sigue funcionando pero ahora está creando bestias mutantes de comida las voces principales son de Anna Faris y Neil Patti el otro estreno para esta semana es Apuesta Máxima con una historia que se desarrolla en el mundo de las apuestas ilegales online donde veremos la cada vez más tensa relación que mantiene el fundador de uno de estos negocios y su protegido los protagonistas de esta cinta son Ben Affleck y Justin Timberlake Morales el reformador es el siguiente estreno y algo huele mal en la sociedad chilena o al menos así lo piensa Ulises Morales para él los chilenos han sido engañados y dominados por los poderes políticos y económicos en las últimas décadas ambientada en 2010 este nuevo líder le dará fuerza a miles de chilenos para cambiar sus destinos haciéndose conscientes y responsables del nuevo orden social que está por nacer te respeto a ti y a tu cuerpo que raro fue estrenada en el reciente Sunfic y sus protagonistas son Víctor Montero y Ricardo Cubillos está entonces variedad de opciones para el cine y sigamos en el cine pero hablando de cine nacional y lo que fue ayer el estreno del trailer oficial de la película El Derechazo quiero que ustedes vean parte de este adelanto de la película esta cómica película que se ríe de la política chilena que se estrenará el próximo 31 de octubre estoy contento que estoy de verte en el lugar que realmente te corresponde si gano yo si gano tú ¿qué importa? le propuse que nos diéramos un abrazo público no quiso la mala clase era el abrazo de Maipo esta primavera se enfrentará a los animales más peligrosos los políticos a Clare Sporbon lo bajaron pasado mañana antes de las 19 horas tienes que venir a buscar a la Gai porque tengo un compromiso ineludible en el partido mira ahí Pato podemos ver algunos de los personajes que van apareciendo en esta película en el adelanto de la película del guionista Lalo Prieto también creador de Stefan vs. Kramer que es responsable de esta cinta que ironiza con la política chilena sobre todo en el periodo de elecciones ojoy ojoy René Malinco ¿qué ando buscando hermano? a mi hija aquí somos todos hijos de Dios hermano ahí van apareciendo por supuesto similitudes con los nombres y estos nombres creados justicios por supuesto un adelanto entonces de lo que podríamos ver en los cines a contar del 31 de octubre y ¿sabes cuál es el eslogan? veala antes de votar ahí está entonces parte de este adelanto de la película lo decíamos el derechazo y vamos a seguir hablando de chilenos pero ahora de los nominados al Grammy porque hay tres chilenos que están nominados para la próxima entrega de los Grammy nos referimos a los Funkers a Anita Tiyu y a Beto Cuevas vamos a hablar entonces de las categorías en las que ellos están insertos mira ahí vemos a Beto Cuevas con lo último su último trabajo que se llama Transformación este hit de hecho suena mucho las radios junto a Florida bueno él está nominado para Mejor Álbum Pop Rock por su disco Transformación Los Bunkers están nominados por la categoría Mejor Álbum Rock por su último disco La Velocidad de la Luz que fue editado este año y Anita Tiyu es candidata por Mejor Canción Urbana con Sacar la Voz que es registrada también con Jorge Drexler ¿y sabes quién va a tener un premio especial? Mario Kreuzberger va a ser uno de los reconocidos con los premios especiales 2013 por su trayectoria en esta ceremonia que se llevará a cabo en Las Vegas el próximo 21 de noviembre eso bueno porque va a volver a la televisión también entiendo porque tuvo un tiempo ahí sin programa exactamente y bueno quienes lideran las nominaciones son Iria Culiacen de Valderramas y también el cantante colombiano Carlos Vives esto es la nominación entonces de lo que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Las Vegas mucha suerte entonces para todos los chilenos que sacarán la cara esperemos en la próxima edición de los Grammy y ahora revisemos Mira el Pato que tiene que ver con el cine y también con los animales miren quiero que vean como se emociona un pequeñito perro después de ver una escena la trágica escena de la muerte de Mufasa en El Rey León ¡Exacto! ¡Exacto! Acá lo creen mucho y dicen no es el perro pero si es pero si el perro está emocionado viendo el final del Rey León y después dicen que los animales no tienen sentimientos ¿viste Pato? oye pero no es el único animal que se roba las redes sociales tú tienes otro que nos va a preguntar el de un hámster ¿ya? que no prefiero que lo vea prefiero que lo vea antes de explicarlo miren veamos hámster todo poderoso de un experimento parece de una marca de autos Volvo la lanzó Volvo camión ah ya me imagino que podría ser sí es muy fácil puedo ver con mis dedos hámster ahí a su rodilla tendrá la fuerza para y la zanahoria es muy importante el motor podríamos decir literalmente claro bueno era un experimento y finalmente ese hámster logra manejar un camión de 15 toneladas mira y todo por una zanahoria y todo por una zanahoria exactamente ahí está entonces parte de lo que nos trae la web parte de los virales por supuesto que también estaremos entregando habitualmente en hora 20 también para ir refrescando un poco el día y también ir conociendo lo que está de moda en la web me parece muy bien Pia Álvarez renovada la invitación para mañana entonces exacto nos vemos mañana que esté muy bien buen día esté muy bien Pia Álvarez con noticias de los espectáculos con algunos videos bien sorprendentes en el caso de ese hámster todopoderoso estamos terminando esta edición de hora 7 solo le vamos a recordar 5,2 grados de temperatura a esta hora pronóstico del tiempo 20 y cielos despejados para hoy una Florida Macarramis y también Janine Leal siguen aquí haciendo mujeres primero que tengan excelente día hasta pronto chau 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 ¡Gracias!